El descuido es lo que aprovechan los delincuentes para cometer delitos. En los distintos recorridos que realizan los miembros de la Fuerza Pública en Pérez Celedón, Osa y Buenos Aires, es normal encontrar vehículos con puertas sin seguro, ventanas abajo y con objetos de valor como celulares, computadoras o bolsos a simple vista. Se olvidan, digamos, de sus pertenencias o de tener algunos cuidados, incluso dejan los vehículos abiertos. Hemos encontrado vehículos con las ventanas bajas y todo eso nos genera problemas a la hora de hacer los abordajes. Aunque los delitos contra la propiedad siguen en descenso en Pérez Celedón, el llamado de las autoridades es a mantenerse atentos, tomar precauciones, evitar el contacto con personas desconocidas y reportar cualquier movimiento sospechoso. De lograr una baja significativa en los delitos contra la propiedad a nivel de toda la región, entonces eso supone un esfuerzo adicional para seguir manteniéndolos y como siempre nuestra meta es lograr que disminuyan cada vez más. El trabajo de las autoridades es muy importante, pero la colaboración de las comunidades y el propio trabajo de protección en cada una de las familias complementan la labor. Me han hecho caso, yo creo que ha abierto un poco los ojos y ha entendido que si bien es cierto Pérez Celedón es un oasis de paz a nivel país, también debemos dejar pensar que aquí no pasa nada, no, aquí pasan cosas. Lo que pasa es que yo creo que los ciudadanos han entendido eso y han tratado de autocuidarse de una mejor manera. Otro de los llamados va dirigido a tener precaución con los timos. Otro de los villagers.